Villa Rica está de luto, falleció un gran político guaireño, Oscar Jimmy Serrán, conocido político, abogado y docente guaireño que falleció ayer a los 67 años de edad. La misa del cuerpo será en la jornada de hoy a partir de las 16 horas en la iglesia catedral y luego su sepelio en el cementerio noroeste de Villa Rica. Amigos y compañeros lo recuerdan como un gran referente de la política y del derecho, Orfirio Oscar Serrán Toledo, conocido como Jimmy, nació el 18 de mayo de 1956. Tenía 67 años y fue un destacado referente de la dirigencia colorada, fue concejal municipal en varios periodos y presidente de la Junta, el único en mantenerse durante 5 años seguidos en la presidencia. Representó a Villa Rica y al Guairá en eventos de política internacional, también es docente de la UBES y estuvo como director de posgrado de la universidad. Recientemente formó parte del equipo de transición del gobernador de Guairá, César Hito Sosa, y cumplía funciones de confianza en la gobernación. Las comunidades políticas y jurídicas de Villa Rica lamentan su pérdida y lo recuerdan como un gran hombre que deja un legado de unidad y trabajo. Un gran amigo, una persona leal, una persona que motivaba mucho con su carisma, su entusiasmo por el desarrollo del departamento. Y yo estoy muy agradecido a él por sus consejos, a mi corta edad tuve el privilegio de poder contar con su amistad, una gran persona. Y siempre tomábamos mate a la mañana temprano, a las 6, 6 y media de la mañana estábamos constantemente por la gobernación. Le decía recién a un amigo impecablemente trajeado, hablando con historias importantes que realmente a nosotros nos nutrían mucho como autoridades. Él también fue presidente de la Junta, concejal municipal, representó al Guairá en un evento internacional. Y siempre se fue un exponente colorado de primera línea acá del departamento del Guairá. El departamento está de luto, la dirigencia colorada está de luto. Y bueno, mucha fuerza para la familia. Yo creo que nosotros desde acá vamos a tratar de honrar un poco su memoria, tratando de hacer ideales, sus ideales y sus proyectos que él también tenía como guaireño. Hacía que yo estoy muy agradecido al doctor Oscar Serrano. Y al estar Jimmy Serrano ahí, una persona de trayectoria, una persona de historia, una persona realmente con una foja de vida política bastante amplia y con muchas buenas incursiones. Le teníamos ahí como un consejero y muchos le veían, me decían hoy, hasta como un padre, un consejero sabio. La experiencia fue la madre de la ciencia y es lo que más tenía él. A mí particularmente me tocó muy de cerca, puesto que estábamos todos los días prácticamente trabajando en conjunto, elaborando los planes, visionando las estrategias. Y en el compartir del día a día, obviamente, uno se involucra en una amistad amena. Y el doctor Jimmy era una persona muy abierta, muy bondadosa. Era una persona que realmente dedicaba su tiempo en lanzar buenos consejos, en lanzar visiones certeras sobre las situaciones distintas que estábamos viviendo. Y dentro de eso entraban sus anécdotas, sus anécdotas de cuando él fue presidente de la Junta Municipal de Villarrica, cómo él llegó a ser presidente latinoamericano de juntas municipales también, representantes de Paraguay, liderando un cuerpo colegiado latinoamericano. Con una noticia triste realmente ya desde el día de ayer, el fallecimiento, la partida a la eternidad de nuestro querido amigo Don Jimmy Serrán. La verdad que una persona sin ninguna mancha, un gran ser humano por sobre todas las cosas, amigo de los nuevos jóvenes que estamos involucrándonos en política. La verdad que un día muy triste para todos nosotros, para toda la ciudadanía, porque Don Jimmy, según lo que yo pude observarlo, era amigo de todos. Así que un día muy triste por esta pérdida y bueno, ya también por este medio mandar las mejores vibras a toda la familia, los pésames correspondientes a todos ellos, a los amigos, a la familia por sobre todas las cosas. Yo creo que tiene todavía a su madre, ella ya con una edad avanzada, desearle la mayor de las fuerzas, ¿verdad? Y que es bueno tener siempre en nuestra mente al señor Jimmy Serrán.